La Escuela de Paracaidismo Los Garrapateros, en el aeropuerto Los Perales del Cantón San Vicente, integrada por exmilitares en servicio activo y pasivo, ofrece cursos y actividades aéreas relacionadas con saltos de caída libre y paracaidismo altamente profesional. Este deporte extremo que realmente está desarrollándose aquí en la zona norte de la provincia de Manaví y que gracias al Consejo Provincial también que nos está dando la apertura para promocionar a nivel nacional la actividad que se realiza solamente aquí en la provincia de Manaví, en el país. Al momento somos la única escuela certificada por la Dirección de Aviación Civil que contamos con una aeronave propia en este momento. El grupo que estamos ahorita, que ya es la Escuela de Garrapateros, es por una nave que hay aquí. Es de color negro, en el cual se parece mucho al oro, pero es negro. Entonces este animalito aquí se lo encuentra, especialmente en todo lo que es en la parte baja. Sabemos que este animalito es muy importante de igual, y así nosotros estamos surgiendo de igual. Con ese nombre, los garrapateros. Edgar Narváez, un coronel retirado de las Fuerzas Armadas, pionero del paracaidismo en el Ecuador, comenta que gracias a esta iniciativa, Manaví se está convirtiendo en un destino importante para los amantes de este deporte. Un deporte muy seguro, es extremo, pero no de riesgo. Es un deporte que tiene muchísimas bondades, es aprender a volar con tu cuerpo, es salir a meterte en el mundo de los pájaros, cambiar el mundo terrícola. Entonces es bueno, y no es solamente para Manaví, es para el país y para el mundo. Para ser un garrapatero debes hacer el curso de paracaidismo de ocho horas en dos fines de semana, que consiste en clases teóricas y de práctica en tierra y cielo. Como instructores siempre nos sentimos orgullosos de que los alumnos que nosotros estamos entrenando o que capacitamos sientan el mismo amor por el deporte que nosotros tenemos. Un salto de paracaidismo a 13.500 pies, para nosotros es un derroche de adrenalina que nos conforta, que nos anima y que nos inculca más poder progresar en este deporte. El manavita Hermógenes Barcia, el quiteño Felipe Terán, nos cuentan sus experiencias en el curso de paracaidismo. Me gusta la adrenalina que hay ahí, el hecho de sentirse libre arriba, y después el control que usted tiene cuando tiene paracaídas, y saber que se está lanzando más arriba de Quito y de repente llega al nivel del mar, todos esos timings son los que me gustan. Es algo que siempre lo quise hacer en mi vida y bueno, por suerte, hay este lugar de salto aquí en Manaví, en Canoa, en San Vicente específicamente, y bueno, por suerte tuve la oportunidad de venir y hacer el curso completo, tuve la graduación recién y ha sido una experiencia increíble. Para los turistas, practicar este deporte de riesgo como salto tándem, es decir, acompañado de un instructor, no requiere de mayores exigencias físicas, solo deben tener actitud y espíritu aventurero. Es una experiencia full adrenalina mientras estás volando. Imagínate, te lanzan a 10.000 pies y bajas 5.000 pies en 40 segundos, a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Entonces te sientes volar y de ahí te abre el paracaídas y entras en una paz. Ahí se hace el silencio, disfrutas las alturas, ves el paisaje que te rodea. Y yo lo voy manejando, lo voy guiando. Ves todo el paisaje, toda la geografía y eso es sumamente bonito. Y pienso hacerlo una segunda vez. Y las mujeres no se quedan atrás. Erika García, una joven quiteña, se ha convertido en un importante referente de esta práctica deportiva. Que hoy realiza en Manaví. Tengo 150 saltos en paracaídas. Ahora estoy saltando en canoa, en San Vicente, Ecuador. Me parece espectacular que estén aquí practicando este deporte. Así que bienvenidos todos a unirse. Y si son mujeres, más aún, les invitamos a que vengan a saltar en esta hermosa provincia. Para vivir una fascinante experiencia de gran altura, contáctese con los garrapateros. Sin duda será para usted la mejor aventura de su vida. Vamos, 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 vamos. Vamos. Gracias por ver el video.